Nosotros venimos creciendo no desde este año, sino que realmente desde hace 6, 7 años que venimos en crecimiento continuo, esperábamos que esto siguiera resultando de esta manera, estaban las condiciones dadas para que así sea, o sea el mercado que son ustedes, el público en general, sabe cuál es el momento mejor para efectuar sus compras, todo coincide, estaban con las condiciones económicas para poder hacerlo. Y por otro lado, el auto en la Argentina hoy está barato, o sea que en el contexto internacional digamos que estamos por debajo de los precios razonables, nuestro socio natural, Brasil, que está en este negocio junto con nosotros, tiene los vehículos 30 o 40% por encima de los valores nuestros, entonces se están dando todas las condiciones para que tanto el mercado del cero como el usado, esté en pleno crecimiento. Acá el gran protagonista de todo esto es el interior del país, donde realmente se sigue desarrollando un crecimiento de porcentajes más que interesantes. Digamos que capital y provincia, los que éramos tradicionalmente los impulsores de las ventas y el abastecimiento de vehículos usados, hoy estamos en un porcentaje razonable del crecimiento, pero lo más importante es algunas provincias del interior. Y eso, bueno, nos pone contentos a todos, si somos federales tenemos que estar muy contentos con el crecimiento este que tiene nuestro interior. Nosotros dependemos indudablemente de la economía en general, si se va a sostener el sistema económico en las condiciones que está este año, digamos que nosotros vamos por ese camino, o sea, vamos de la mano con otros sectores que están creciendo de la misma manera y pensamos que esto va a tener esa continuidad que estamos esperando. Yo creo que el mercado es uno solo, yo creo que el mercado indudablemente hay factores que en algún momento privilegian a unos u a otros, pero en línea general vamos de la mano. O sea que cuando hay crecimiento en un lado hay crecimiento en el otro, eso habla de la posibilidad de la gente de comprar. Entonces digamos que en los distintos niveles de compra o de poder adquisitivo del público en general, van comprando tanto cero como usados.